¿Estoy ganando dinero yendo a Supervivientes a hacer de mueble y la santa que ya no iba a aparecer nunca más por los platós y todo eso? ¿Está ahí? No. Dejadme en paz. No quiero saber nada de Mediaset. No quiero saber nada de Supervivientes, que puedo contar largo y tendido, ¿sabes? O sea, puedo hablar largo y tendido. Puedo contar muchísimas cosas de las triquiñuelas y las mierdas y los entresijos de Mediaset. O sea, dejadme en paz. Dejadme en paz. Porque es que lo que estoy viendo, o sea, a mí me da igual lo que le conteste el otro. Pero que queráis blanquear a un tío que se ha portado fatal, que no ha tenido dos pares de cojones y que queráis seguir con el machismo aberrante de esta mujer que fue la manzana de la tentación y este pobre señor con cuatro hijos, que es absolutamente maravilloso, ya no lo aguanto más. Se acabó. Esta cadena ponzoñosa que me deje en paz, que esto es acoso y derribo, que me deje vivir. Como dijo Lola Flores, si me queréis, no ver esa porquería. Ya os contaré por qué. Y es que además ya lo voy a decir, como vuelvo a ver en un telediario, algo de la violencia machista, el no sé qué, no sé cuántos. Dejadme en paz, que sois como un exnovio tóxico, cojones. Ya no estoy con vosotros. Yo estoy con otra persona, con otra cadena. Estoy haciendo mi vida, estoy feliz, parece que os molesta. Dejadme en paz. No me tenéis que intentar dar celos, ni molestarme, ni a ver si me entero. Dejadme en paz. Dejadme en paz, hijos míos. Haced con vuestro grandísimo elenco, lleno de grandísimos colaboradores, rápidos, raudos, veloces, inteligentes. Haced la audiencia así. Y si la gente nos quiere, chicos, pues cerrad, ¿sabes? O sea, baja la vergita, como hace la gente con sus negocios, un montón de gente que no se leen bien las cosas. Baja la persiana y vámonos, dejad de fastidiar ya, que la gente no es tonta. Baja la persiana.